Siguiendo los pasos del Chapo Guzmán, pero en esta ocasión no para escaparse de la cárcel, sino para introducirse a robar, elementos desconocidos procedieron a realizar una excavación como forma de túnel en esta vivienda y luego la dejaron totalmente barrida. Hicieron un hueco por la parte de la pared, movieron tierra, hicieron un hueco y se metieron por adentro y luego de suministrarse salieron por la puerta trasera. El robo poco común se registró en el recién fundado barrio Santa Rita, ubicado en la parte oeste de la ciudad de Estelí, y según pobladores en ese lugar, durante los últimos días al menos tres familias han sido víctimas de los amigos de lo ajeno. Se leccionaron porque se llevan cosas más livianas, más que todo, rebatieron, hicieron un desorden aquí. Prendas de plata eran bastante, lo más, y los zapatos también que eran zapatos caros. Te da que no puedes descuidar un segundo la casa, pero creo que esto nos da una lección, como para podernos organizar y poder quizás hacer vigilancia comunitaria. Los delincuentes se hicieron de las suyas, aprovechando que la humilde vivienda se encontraba sola, ya que su propietaria andaba trabajando para ganarse el pan de cada día de manera honrada, pero al regresar se llevó la gran sorpresa. Con imágenes de Jairo Leiva, en Estelí, Juan Francisco Dávila, Acción 10.